...y la cotidianidad neoyorquina que la hace como nadie. Bueno, yo tampoco voy a descubrir ante los espectadores ni ante vosotros a Woody Allen, pero sí hablar de mi descubrimiento, que eso sí puede tener algún tipo de interés, porque yo descubrí a Woody Allen, y eso yo no creo que sea muy habitual, no como hombre de cine, ni por supuesto como hombre de televisión o de cabaret, porque yo no estaba, ni había estado nunca en aquellos años en Nueva York, pero sí en la revista Playboy, muy tempranamente, en el año 59 o 60, estoy viendo todavía a unas de las conejitas de Playboy, más o menos, manteando a un Woody Allen en clenque, con gafas y todas esas cosas. Esta es la primera imagen que yo tengo de Woody Allen que me sorprendió, no sé por qué, quizá un tipo tan poco atractivo en brazos de aquellas preciosidades. Luego después, naturalmente, fue mi encuentro con él en el sueño de seductor, tuve una época, como todos, en que las películas, las bananas y los urchencos y los dormilones no llegaban a nada, sino a su propio aprendizaje, que tenía que hacerlo evidentemente, y desde Anijolo, yo me convertía en un devoto absoluto, yo iría en peregrinación a cualquier tipo de meca en que se oficiara un culto a Woody Allen. Yo voy el primer día que me pasen una película o que la pillo por ahí por el mundo a ver a Woody Allen, y soy de una fidelidad totalmente, es decir, excesiva, quizá. Voy a entrar, sí, muy rápidamente, en lo que significa Allen respecto a la comicidad, que naturalmente se inscribe en ella y, por supuesto, en más formas de la dramaturgia, pero la comicidad, él es uno de los grandes cómicos y tampoco descubre a nadie que es de la altura, y creo que estamos todos de acuerdo, de Chaplin, de Keaton, de los hermanos Marx o de Jerry Lewis. Lo que ocurre es que respecto a todos los anteriores, es decir, nos resulta muchísimo más próximo, es decir, es un amigo nuestro. Yo creo que Chaplin nunca fue amigo nuestro por muchas razones y no nos vamos a meter con Chaplin. Él era un gran mimo, un genial mimo. Keaton era realmente un cómico casi cubista, de puro abstracto, y también totalmente genial. Los hermanos Marx eran unos dinamiteros radaístas de un talento infinito, y Jerry Lewis era un surrealista puro, en sus mejores momentos. En cambio, es decir, de manera que todos esos cómicos tienen una... La genialidad en ellos es absoluta y total, en los mejores momentos de ellos, en las mejores películas. Pero tienen algo que no es próximo, es decir, nos divierte, pero no es próximo a nosotros. No podemos decir, pues esto me ocurrió a mí. Pues es cierto que esa relación con aquella chica... Pero es cierto que yo tuve esa neura con el médico cuando creía que me iba a morir y todas esas cosas. De manera que esa proximidad de Ale lo separa, poniéndolo naturalmente al mismo nivel que ellos. Pero hay un tracono. Y por supuesto los ingredientes dramáticos maravillosamente dosificados. Lo que hablabais vosotros hace un momento, uno de vosotros, es decir, hasta que conjuga su admiración por Berman, vamos a llamarle así, siempre se habla de Berman, porque tal vez es palabra de Fellini o de Orson Welles, que debe ser el único cineasta americano que admira. Hasta que llegó a esa síntesis, pues hizo Los interiores y una serie de películas muy bermanianas, pero yo creo que a partir precisamente de Hanna, quizá, y con la ayuda de Chekhov, que tú has dicho perfectamente bien, es decir, llega al equilibrio absoluto. Es decir, está haciendo Berman y está haciendo Allen, y está haciendo análisis de sociedad y frustración y amargura, esa amargura dulce o esa amargura melancólica y nunca agresiva, pero tampoco conformista al que está en Chekhov, ya. Pero ya está haciendo también un humor realmente universal y, por lo menos, universal en el área occidental y irrepetible, por ahora. Gracias a qué? Pues a la independencia y la libertad con que se ha movido Allen y a su despego, acordaos o que se acuerden los espectadores, de que se negó, hubo un Oscar a Aníhol, me parece, y se negó a recogerlo. Se reconoce a recogerlo. Y sus relaciones con la costa, pues nunca fueron muy así. Quiero recordar a los espectadores Allenianos, para llamarlos así, alguna de las secuencias que ahora mismo no recuerdo, que es cuando atraviesa Florida, es decir, no, California, y le dicen, fíjate qué bien está todo aquí, qué limpio. Dice, sí, claro, está todo muy limpio porque la basura la mandan por televisión. Dice, en una de esas salidas que estallamos todos en una carcajada. Y me sospecho que también pensaba lo mismo respecto, no solamente a la televisión, sino al cine norteamericano, con las excepciones que son de rigor. Ana es de la época de mayor cuajo y mayor equilibrio de Allen, quizá no es la mejor, y a mí me gusta muchísimo, otra época que inician quizá delitos y faltas y maridos y mujeres, en que se mueve incluso con rupturas de estructura narrativa absoluta, con la cámara a mano, moviendo, cambiando apenas de plano, moviendo vertiginosamente la cámara de un personaje a otro, y realmente rompiendo los juegos de la gramática conocidos. Pero este juego de parejas, unido a este análisis de sentimiento, es realmente único, como habéis dicho, es una síntesis absolutamente genial, con un virtuosismo que yo diría de villarista de primera magnitud. Muy bien, muchas gracias. Es verdad que hay un punto de inflexión en su carrera, yo creo. Miguel María, buenas noches. Sí, buenas noches. Aunque hay muchas películas. Tú también eres de Woody, ¿verdad? No, yo soy muy partidario de Hanna y sus hermanas, que me parece su mejor película, pero no soy nada un alenófilo extremo. No, no. Te gusta también Celebrity, ¿no? Me gusta Celebrity y tampoco es de las que más, me gustan mucho varias, la mayoría me gustan, hay varias que detesto también, pero no soy un partidario acérrimo. O sea, contrariamente a vosotros, soy discrepante. No me hace mucha gracia en sí mismo la figura de Woody Allen, no me parece fundamentalmente un autor cómico, por lo menos la parte de él que a mí me interesa más es la de autor dramático y no cómico precisamente. Cuando están muy centradas en sí mismo, y eso es un motivo por lo que esta me gusta mucho más que casi todas las anteriores, con la excepción de Manhattan y de Annie Hall, me irrita incluso profundamente porque tiene muchas de las cosas más previsibles y más tópicas en un americano oculto y tiene a veces un tipo de bromas, en el fondo despectivas hacia los demás, que no me hace mucha gracia. Sin embargo, creo que es un director que ha ido aprendiendo con el tiempo. Evidentemente hay un momento, digamos, de equilibrio a partir de Annie Hall, en la que ya domina el medio expresivo, que ante las películas suyas me parecen a menudo buenos guiones mal realizados o indeblemente realizados. Tiene efectivamente un virtuosismo que es magnífico, que una muestra clarísima es Annie Hall, y lo que ha comentado antes Juan Miguel sobre la escena inicial, pues es uno de los prodigios que hace, pero es un prodigio que no es sólo aplicable a eso, sino que es a toda la manera de narrar, que es sumamente original. Me hace mucha menos gracia como director cuando hace alardes de virtuosismo, cosa en la que incurre de vez en cuando. Me hace también menos gracia cuando se pone demasiado devoto de Fellini o de Bergman, y los imita excesivamente, no me hace tampoco ninguna gracia cuando imita muy mal, para mi gusto, los movimientos de cámara de Casavitz en alguna de las películas de la etapa final, y sin embargo, pues cuando no se centra únicamente en sí mismo, cuando se mira menos el ombligo y se abre más hacia el entorno, es decir, casi cuando él no es protagonista de las películas, sino es uno más de un grupo de protagonistas, o es un secundario, desconfío un poco cuando desaparece él mismo de la escena, porque tiende excesivamente a atribuirle sus características personales a otros de los personajes. Gustándome Celebrity, hubiera preferido que en lugar de que de Bragan hubiera salido él mismo, o sea, lo ha hecho en falta, pero en el caso de esta película, yo creo que como para mí depende mucho quién sean los restantes actores que utiliza, en esta me parece que es un prodigio, los actores que ha elegido, la cantidad de personajes que mete en juego, y lo a fondo que analiza esas relaciones, que en otras ocasiones me parece que las tratan más superficialmente, y que aquí me parece que están tratadas con una ligereza, en el mejor sentido de la palabra ligereza, y al mismo tiempo con una penetración realmente increíble, y es una película que, cosa rara en sus películas, que a menudo me parecen divertidas, pero más raramente me emocionan, en este caso además me emociona mucho. Esa es una virtud que normalmente no la tiene siempre, para mi gusto se queda a veces en una visión pues un poco irónica de la situación, aquí me parece que hay ciertos elementos de autoironía, por supuesto que lo suele haber siempre, pero al mismo tiempo hay digamos que una especie de mirada muy conmovida hacia varios de los personajes, en general hacia todos, y más generosa de lo habitual incluso al personaje de Mia Farrow, que aunque en aquella época estaba casado con ella, o vivía con ella, o lo que fuera, la verdad es que nunca sale demasiado bien parada a mi entender, y en este caso pues tiene quizá la protagonista más maravillosa que ha tenido nunca en toda su carrera, que me gusta mucho más que Diane Keaton, me gusta mucho más que Mia Farrow, que es Barbara Heshy, de la que todavía no hemos hablado, pero de la que sin duda hablaremos. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a ver una película realmente excepcional, vamos a tener un coloquio donde vamos a hablar de muchísimas cosas, porque Woody Allen tiene esa especie de fuerza camaleónica, ya hizo esa película suya estupenda, Félix, donde puede moverse perfectamente desde Neil Simon a Chekhov, y puede realmente dejar su huella, y sobre todo porque en esta película, como en algunas otras, hay una declaración de cinefilia extraordinaria, que ahí me recuerda un poco a Preston Sturges en los viajes de Sullivan, cuando él en un momento determinado aquí se mete en el cine y ve una película de los hermanos más, y evidentemente esa especie de apuesta también por la fuerza del cine como otra vida de repuesto, yo creo que muy pocas veces se había contado. En cualquier caso vamos a ver a Han y sus hermanas, a las tres hermanas están las tres maravillosas, solo me parece que una de ellas fue la que gana el Oscar, Diane Wiss, que la hubiera merecido también Mia Farrow, y lo hubiera merecido también Barbara Heshy, la película estuvo nominada como una de las mejores, estaba también el guión, y yo creo que aquel año me parece que ganó Platón, es absolutamente injusto, porque Han y sus hermanas es una de las obras maestras de Woody Allen, lo cual quiere decir una de las obras maestras de uno de los grandes autores de nuestro tiempo. Con todos ustedes, Han y sus hermanas.